Hola amigos, ¿cómo están? Una cápsula más de su amigo Manolo Rangel de la Sombrera Nutria, los expertos en sombreros. Hoy vamos a hablar de cómo cuidar tu sombrero en esa temporada de lluvias. ¡Bienvenidos! Como a todos nos ha tocado vivir, amigos, estamos viviendo una temporada un poco atípica de lluvias. El clima cambia. Ahorita no se sabe ni cuándo, pero nos sorprende la lluvia y cuando menos no lo esperamos, ya estamos sufriendo con nuestro sombrero y batallando. Pero tenemos algunas recomendaciones que hacerles para ustedes para que su sombrero siempre esté en muy buenas condiciones. Una quisiera mostrarles a ustedes diferentes alternativas que tienen. Aparte de los sombreros de fieltro, también tienen como opción los sombreros que son de gamusina. Estos son resistentes al agua. Está la otra opción de los sombreros que ustedes ya conocen, el chantú o espalma de arroz. También resisten bastante, aunque claro, hay un cierto limitante con estos. Y la otra es usar forros para el agua. Y en caso de que ya nos agarre el aguacero con nuestra tejana, lo que les recomendamos es inmediatamente llegar a su casa con un cepillo o un trapo, quitarle lo más que se pueda de humedad de inmediato y colgarlo en un perchero para dejar que toda el agua escurra por la parte de abajo hasta que seque en su totalidad. En caso de no tener un perchero, la verdad cualquier objeto que nos permita que se mantenga colgado y que escurre el agua será suficiente. Bueno, y un consejo para los que casi nunca usan el forro para el agua y que no son tan precavidos, cuando compren su forro para el agua hay que considerar lo siguiente. Hay una costura en el forro que casi siempre va por la parte de enfrente, se coloca de inmediato, así de esta forma, para poderlo poner rápido. Bien amigos, ¿qué les pareció? Intentamos tener información que a ustedes les sea útil con su sombrero y esperamos si tienen alguna duda nos lo hagan saber por medio de Facebook, búsquenos ahí y verán nuestro catálogo de sombreros que tenemos para ustedes. Amigos, pues no me queda otra más que despedirme, invitarlos también a que vayan al próximo 21 de octubre al evento de Charo, donde viene la dinastía de Tuzantla y seguramente ahí nos vamos a divertir. Y no importa si llega el agua, ustedes ya saben cómo cuidarlo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!